¡Hola amigos de Música de Hoy Costa Rica! Yo soy Karina Fernández y hoy les traigo una canción con una energía poderosa. Roar of Kings es una canción que habla de un animal o un guerrero sediento de ganar cualquier batalla. Este mismo espíritu de victoria lo tenemos todos nosotros. Por eso la canción pretende expresar victoria, poder y gloria. Midnight Highway te llevará por la carretera del rock recordando el rock clásico de los años 80. Déjanos saber en los comentarios qué te hizo sentir esta canción. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.